La gente que viene a disfrutar de su paseo, su estadía en estas tierras llaneras, generalmente aprovechan la ocasión para darse un buen paseo por las majestuosas aguas del río Metica o río Meta, que está a muy pocos kilómetros de acá, donde por supuesto hay lanchas ganaderas, donde hay unas lanchas inmensas que se movilizan para tomar la ruta donde está la desembocadura del Manacasías, el Meta y el Yucao y continuar su viaje hasta Lorinoco, que es llegar a Puerto Carreño en el departamento del Bichada. Por supuesto que hablar del río es hablar de una gran industria que se generó aquí, que sigue estando presente, los planchones del expreso ganadero de don Ramón Plata, hace parte de la historia de este municipio. Después de hacer este recorrido maravilloso sobre las aguas de este caudaloso, hermosísimo río afluente, pues nos encontramos con don Yesid Acuña, que nos acaba de dar este delicioso paseo, una hora aproximadamente, disfrutando de todas estas maravillas que tenemos. Don Yesid, este recorrido que acabamos de hacer, para que ustedes le den la bienvenida a los turistas, para que los invite, ¿cuántas personas prestan el servicio acá en Puerto López? Aquí ya vemos como unos 10 de varias embarcaciones. ¿Cuánto cuesta este servicio que usted nos ha dado, por ejemplo, el día de hoy? Este servicio cuesta del 1 hasta el 5, vale 50 mil pesos, vale a 10 por persona, pero el mínimo es 50 mil. 50 mil pesos, si venimos dos personas vale 50, si venimos 5, 50, si venimos 6, 60, si ya vienen 7, 70 y así va aumentando el precio, sí, de acuerdo a la medida, pero el mínimo es de 50 mil. ¿A qué número le pueden llamar? Al 316-21-24-425. Les ofrezco a todos los visitantes que vienen a la región de Puerto López, al municipio de Puerto López, a que se hagan este paseo por el río Meta, para toda la gente que viene de las distintas regiones del país, que vengan y se hagan el paseo por el río Meta, que es muy atractivo, es para que la gente se desestrese, es algo diferente y es muy bonito el paseo por el río en estas embarcaciones. Bueno, ¿número para que lo contacten, Esteban? Al 310-3195-837, ahí me pueden llamar y ahí estamos. Muy bien, un hijo de Puerto López, Pedro Turriago, hoy recibió a su familia y los observamos dando este paseo por el río Metica, Pedro. Sí, Ryan, para agradecerle por la oportunidad y efectivamente estábamos con la familia que viene de San Martín y Bogotá, dando un paseo por el río Meta, en el barco, dándonos cuenta que es una de las riquezas que tenemos, muy agradable, invitamos a los que quieran venir a Puerto López a que también lo hagan. Está Puerto López con los brazos abiertos para recibirlos.